Hola, buenas tardes a todos. Vamos con un análisis nuevo para esta semana. Hoy es lunes día 23 de septiembre y, como todos los lunes, vamos a ver qué eventos importantes tenemos y cuáles son nuestras expectativas. Este es el calendario de los eventos en mercado americano para esta semana y, en azul, vemos los más destacados, que son confianza al consumidor y, sobre todo, el día 26, que sería jueves, tenemos el del PIB, la tercera estimación del Q2 y, bueno, será un dato importante e interesante a seguir. Desde un punto de vista de sectores que viven en el día del mercado, no hay cambios con dos semanas anteriores. El sector de salud y consumo sigue liderando y lo que sí estamos viendo, de nuevo, un retroceso del sector tecnológico y la entrada del sector energético, que está ganando puestos. Desde un punto de vista de análisis técnico, aquí vemos el gráfico del Dow Jones, la tendencia es alcista, lo que pasa que, por indicadores, estamos alcistas, pero estamos ahora en un mercado muy sobrecomprado en el cuerpo bajo y, como veremos al final en las conclusiones, es probable que el precio busque asentamiento sobre su aporte en las dos sesiones. Desde un punto de vista de volatilidad, la semana pasada, sobre todo a raíz del comentario de la FED, hubo una caída bastante brusca y, bueno, seguimos estando en un entorno ideal para vender volatilidad, aunque, bueno, menos provechoso que semanas anteriores. Pero, de momento, la expectativa sigue siendo de que la volatilidad seguirá cayendo y, por tanto, tendremos un mercado alcista. Desde un punto de vista de sentimiento, vemos en los gráficos una mejora con respecto a la semana anterior. El sentimiento, sobre todo a raíz del curso alcista de la semana pasada, ha mejorado ligera. Bueno, este es el gráfico estacional de septiembre, que septiembre, este año no se está cumpliendo, como otros años. Septiembre suele ser un mes negativo y este año, el S&P 500, ahora mismo lleva un retorno positivo de 4%. Para esta semana, la última de septiembre, la estacionalidad es bajista, independientemente de si hacemos una media de todos los años o solo del ciclo, el año 1 del ciclo electoral. Y, bueno, la media espera de un punto de vista de septiembre es de un menos de 0.53%. Y si vemos los niveles más probables de movimiento para el S&P 500, el rango más probable sería entre el 1.730 y 1.690. Es el rango de mayor probabilidad de movimiento para la semana. Bueno, un gráfico que ha llegado esta semana es el que veis en pantalla, que es la relación de price earnings con respecto a nivel histórico. Entonces, vemos el momento actual y, bueno, lo que este gráfico nos viene a decir es que el mercado, desde un punto de vista de valoración o de valoración de empresas, está, digamos, en un fair value y, bueno, para los value investors, pues, son buenos momentos para comprar valor, ¿no? No estamos ni muy baratos, pero tampoco estamos muy caros. Es decir, hay mucho par de no todavía para que entremos en mercado caro. Esto nos daría una perspectiva de largo plazo, desde un punto de vista fundamental, un mercado alcista. Resumiendo, seguimos en un mercado alcista. Es decir, tenemos nuestros indicadores de riesgo desactivados. De ahí el punto verde que iremos viendo todas las semanas. Punto verde, mercado de bajo riesgo. Punto rojo, mercado de riesgo. Y, por tanto, deberíamos usar coberturas. En lo que sí, tenemos un mercado muy sobrecomprado en corto plazo y, probablemente, el precio de busque apoyo en soportes. A nivel estacional, esta semana es bajista, con un menos de 83 de media. Y el rango de movimiento esperado es el 1.730-1.790 para los 500. Y, como eventos destacables para la semana, tenemos el PID. Y, bueno, este sería el resumen de la semana. Cualquier duda o comentario, pues sabéis dónde nos podéis encontrar. Un saludo a todos y nos vemos el próximo lunes.